H-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Un día más en el canal de TGN En español, como habéis visto ese baile Ese baile no lo hago todos los días Pero es que hemos llegado a 100 likes En el último vídeo de Michael Jackson, así que voy a Volver a jugar a este juegazo Vale, vamos a jugarlo Voy a buscarlo porque Hemos llegado a 100 likes Y eso se agradece bastante Chicos, he visto que os ha molado el juego ¿Vale? El juego, pues bueno Estaba ahí con Unas palomitas, no, estás ahí bailando Con Michael Jackson, y bueno, está bien La verdad, está bien, podemos ir a la sala VIP Podemos jugar un poquito al billar Bueno, esto no es un billar, esto es La bolita esta, vamos a Ya que estamos Vamos a probarlo, ¿sabes? Para que ustedes, ahí está, me he marcado Gol yo mismo, porque yo soy un puto amo Y pues me he marcado Gol yo mismo Aquí como estáis viendo la sala VIP, pero vamos a buscar El Michael Jackson Que sí, que visteis el otro día Que al parecer os ha molado bastante A mí me gusta, ¿vale? A mí me gusta Pues bueno, está por aquí Vamos a ver Y es un baile De Michael Jackson, ¿vale? Pa, pa Vale, venga, nos dejamos de tontería Eh, mi turno, perfecto Sí, perfecto Genial Entramos aquí Y nos ponemos aquí la camarita Ahí, perfecto Moonwalker Es Moonwalker Perfecto El juego está basado En lo que tú quieras El juego está basado En lo que tú quieras Déjame por aquí el mando Aquí que esté todo correcto Y nosotros ahora Lo vamos a pasar bien Vamos a divertirnos Sega Moonwalker Perfecto Genial A ver, chicos Catch power Si llegamos A 120 likes Me traeré un gorrito De Michael Jackson Y bailaré Haré una coreografía ¿Vale? Antes de empezar el vídeo ¿Qué os parece? Venga A ver Aquí, queridito Vale Wow Chicos Vale Eh Vale, ya estamos empezando Todos bailando Fuera Yo me tengo que hacer ahora Con los controles Vale Eh, perfecto Ahí está Ahora imagino Que tendré que tener Un poquito más de precaución Y más habilidad ¿No? El mono El mono Ya sé que puedo poner Todos a bailar Cuando tenga el poder abajo Cuando la barrita esté llena Los pongo todos a bailar Perfecto Fuera Ayuda Ahí está He salvado a otra persona A ver Ah, que me puedo poner Gigante No lo sabía Lo prometo La canción De fondo Me encanta What the fuck Pero bueno Convertido aquí En En Super Michael Vale Zarpamos a esta persona Y tenemos ya el baile Nos metemos por aquí Round 2 Vale Eh, ahí está Bien Tenemos un baile ¿No? Perfecto Lo que no sé Cómo me he convertido Antes Vamos a bailar todos Venga Me lo quito de en medio Es para Acha que pa we Acha que pa we Ouch Venga Vale De aquí del coche van a salir Varios Oh Ah Lele Yo debería de tener otro baile Para esta gente Madre mía Tranquilidad Tranquilidad Porque vienen varios Eh Toma Compañero Ven por mí Vale Ahora Yo debería de convertirme En increíble No sé cómo me convertía Antes Perfecto Eh A ver No Vale Tengo que coger el truco De cómo convertirme Yo ahí En robot Eh Vale Nos han dado un baile Mira Me tiran bombas Pero a ver Pero bueno Pero cómo me tiráis bombas Fuera Vale Ahí 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 Los voy a poner todos a bailar Y fuera Me quito de problema Me quito de problema rápido Venga Compañera Salvada Vale Vale Creo que me puedo poner Como un robot Cuando la barra Está entera Completa Vale Perfecto Y me den golpes Imagino Y no me den golpes A ver Vale Por cada golpe Por cada golpe Que me dé Bajo la barra Claro Y no me puedo convertir En robot Que es lo que me da El poder Genial Vale Tengo menos vida Que Que un subasilo Parto de un colegio Vale Ahora Se supone que me puedo convertir Yo por lo pronto Lo pongo a olvidar Y me quito de problema Que aquí hay oso Que oso contra uno No es muy divertido Pero ahora Por ejemplo La barra está casi completa Vale Ya me han quitado vida Vamos Fuera Venga va Vamos Aquí hay otro Yo por ejemplo Si salvar a esa persona Me daría el baile Que ya lo tengo Pero no lo voy a gastar Con esta gente Porque aquí Vale Creo que los músicos Vienen por mi también Si Esto ya lo vimos En el anterior vídeo Y los músicos Vienen por mi Ah Hubiera gastado el baile Y después lo hubiera tenido otra vez Esas son cosas Que le va a dar a Fury En directo Sin trampan y cartón Tiki 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 Vale Venga A bailar todo Me quito cinco de encima Y pasamos ronda Vale Pongo esto bien A ver Vale Esta gente viene con cuchillo Con palo No se con que vienen Hermano me acompaña White Couch Y me matan Nadie les dijo Que fuera fácil Nadie dijo Que fuera fácil Vale Escaldrita por aquí Vale Zona de billar Parece que es una zona conflictiva Aquí hay una aspiradora Que se ha vuelto loca Ha roto los cristales Vale Por aquí no hay ningún truco ¿No? No El truco que hay Es que esto No me sirve dar nada Con esta máquina Creo Vale Algo le ha hecho Vale Yo lo que tengo que hacer Vale Perfecto Que no me dé golpe Cogiéndole siempre la espalda Pero vamos Que es difícil Es difícil Porque la máquina Viene a buscarme La máquina Viene a buscarme Dale Dale Madre mía Pero Zimmy No me ha dado Vale Por mucho golpe Que le dé yo Esta máquina No muere Vale Perfecto Cuidado ¿Qué viene por aquí? Stage 3 ¿No? Round 3 Noche en las calles Night Street Venga Vale Tú Fuera Cuidadito Con lo que haces Cuidadito Que está aquí Michael Jackson Y te hace El tiki taka El tiki taka Eso es Sí señor Pero que buena Pero que buena señor A el chupi Vale Me libro de hechos Vale Lo tenemos Me van a matar Lo gasto Antes de que me maten Lo gasto Y seguimos Hacia adelante Wow Bien Si podemos avanzar Un poco Pues avanzamos Parece que bien Parece que bien What the fuck Y hecho Vamos que me mata Claro Con esa rueda Con esa rueda Que parece Una nave Del espacio Mira, mira Este que me está dando Con toda Todos los balazos Me los cargo yo Madre mía Fuera Ahí tenemos Otro Lo puedo conseguir Vale Madre mía No No me lo ha dado No me lo ha dado No me lo ha dado Fuera Fuera Voy a morir Nada Bueno, súper rápido Aquí si lo gacho Madre mía Menos mal Menos mal que tenía esto Porque si no Estaría muerto Fuera Pero bueno ¿Dónde va este cose? Vale Muere Perfecto Todo Puedo seguir Pero ¿Dónde vais Bandidos? Es que Es que andar Entre tanta gente Que te disparan Es súper complicado Chaval Te disparan Desde allí Desde aquí Y desde Y desde la caza De la prima Fuera Tengo que quitarme Lo de encima Venga, vale Van a venir más Oh Bueno Que si van a venir más Pongo a las máquinas A bailar Mira Mira, mira Este Chaval Vale Madre mía Me matan Me matan Dos rondas Baila 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 Para mí Chicos Muerto ¿Dónde vais? Toreté El torete Y el maquilla Mira Fuera Oh Tenemos Un pequeño Problema Tenemos aquí Máquinas Chaval Te dan dos toques Y te matan Te dan dos toques Y te matan Imposible 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 Pero yo le hago El Te quita el gorro Más Y le hace La La 14 16 No me des toques Por favor Que yo me quiero Convertir ¿O qué? Que yo me quiero Convertir Vale Vale Están medio muertos Están medio muertos Poma ya Chaval Me dicen ayuda Me dicen ayuda Mis compañeros Vale Aquí zarbo uno Y me dan el UOP ¿Viene alguien más? Venga Zarbo a los dos Perfecto Me voy A ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? Fuck Baila ya Baila ya Por favor Baila ya Que vienen 14 Vienen 14 No se puede sobrevivir A eso Dale Perfecto Genial Vale Los perros De nuevo Madre mía No me gusta Hacerle daño A los perros Pero es que Madre mía Chaval Cómo sobrevivo Yo he hecho ahora Que bien me vendría A mí un bailecito Un bailecito Ahora viene Ahí viene Ahí viene Y nos quitamos de medio Lo que se pueda Exacto Un perrito Y por aquí Vivo A ver Eh A ver compañero Tú te la llevas Tú te la llevas Perfecto Bien Tú te la llevas También Perfecto Venga vale Y dame el baile Dame el baile Te lo tienes que cargar A todos Vale Genial Está bastante bien Ahora vamos por esta gente A ver qué tal Con maigueriazo No puede nadie Chaval Y mira contra esta gente A ver Buena Buenísima Sí señor Ah Si es debajo Vale Aquí está mi mono Mi mono Acompañándome A ver Por aquí ni nada Hacia arriba ¿No? Tampoco Tiene que venir alguien más La puerta Round 4 ¿No? O no No Sería muy fácil Sería muy fácil Pero yo voy a lo difícil Vale Báilame para mi Monstruito De por todos Que buena ¿Cómo se convirtió? Vale Perdona 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 Perdón 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 Que se me ha ido un poco la pinza Vale Perfecto Tenemos que bajarlo un poquito Ahí está Estoy 4 Round 4 Gravejar Vale A ver Por aquí Fuera Fuera y fuera Vale Femenay viene para otro lado Genial Me toca Y como el que no pasa nada Ahora vamos a mi compañera Vamos por aquí Perfectísimo Que te pongo a bailar ¿Eh? Venga va A ver Oh vale Que aquí hay bien más Me extrañaba a mí Me extrañaba a mí Que esto fuera fácil A ver Venga No me da el baile Pero me dan aquí un golpe Y aquí otro Vale Vamos por el bosque Y nos encontramos aquí Algo Una máquina de ace Una máquina de quitar aceite A los coches Es lo más parecido a eso No me digáis que no Pero bueno Pero bueno Pero bueno Compañero Michael ¿Dónde estás metido? En tu mansión De nevada Vale Fuera Báilalo Báilalo Las máquinas van a hacer algo Pero yo creo que lo que está volando Como que no No Mira, mira, mira Mira, mira A ver Voy a esperar un poco Para quitarle el baile Cuando yo vea que me están haciendo mucho daño Pues le haré algo Vale Madre mía Pero si lanza discos Fuera Genial Thank you Vale, tengo dos bailes Tengo dos bailes Tengo dos bailes Entramos en un cementerio Aquí, aquí, aquí Es donde hacía el baile Con los zombies No ¿Y los dos bailes los pierdo? Pierdo uno Pues venga Ahora sí A bailar con los zombies Sí Ahora vamos a ver Compañera Vale, vienen por aquí Todos los que vienen No mueren a la primera Hay que darle dos golpecitos Vale De dos golpes ya he muerto ¿Eh? Y me meto entre ellos Camuflado Perfecto Perfecto Dale aquí Madre mía Chaval Si tuviera que ser moneda Me dejaba aquí Todo el sueldo del mes Venga Cuidadito Cuidadito A bailar Que ya hay cinco zombies Y me lo quito de encima Perfecto Y ahora vienen más Claro Lo hubiera guardado Lo hubiera guardado Por ahí Y lo tendría ahora Pero claro Tendría cinco de antes Esto está Siempre estar En constante Constante movimiento ¿Vale? Porque si te quedas parado Te llevas la bala Te llevas el balazo Y aquí me gasto ya hecho Se acabó Me lo gasto Porque para tenerlo ahí Lo voy gastando Claro Ahí a veces que te matan Y no te das ni cuenta Pues digo Pues bueno Lo gasto Y que venga lo que Dios quiera Vale Vale a este lo mato Vale Madre mía El robot El robot Necesito salvar a este A ver si me da algo No Madre mía Voy a durar menos Que una pompa de jabón Pues no Pues no Vale Vale Fuera Madre mía Y lo estaba esquivando Bailen todos Para mí Espera 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 Venga Vámonos Venga Y ahora Tú que me estás escupiendo A mí Fuera El baile está para algo No para utilizarlo Pues ahí lo tenéis Vale ¿Qué me viene ahora? Pero bueno Pero bueno ¿Qué me estás contando? A ver What the fuck Nada muero 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 Fantasma Y todo incluido Madre mía De aquí no salgo De aquí no salgo vivo De aquí no salgo vivo Imposible 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 Que yo salga de aquí Bailen todos Para mí Está ahí el tío arriba Vale Está el tío arriba ahí No sé que la haré Pero algo la haré Imagino Vale La máquina está aquí La máquina está aquí Voy a reventar una máquina Perfecto Una máquina menos Yo ahora salgo Por aquí Fantasma Contra mí Los fantasmas De Michael Jackson Vale Madre mía Chaval Vais a bailar Todo Vais a bailar Claro que sí Vais a bailar Vale Aquí esta máquina Y esta máquina También Esta máquina Dale 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 Vamos Vamos Madre mía Para romper esta máquina Bailen para mí Este tío ¿Por qué no muere nunca? A la de ahí arriba Vale Perfecto A ver Ahora qué Vale Aquí viene por aquí Tres Tres toretes Evil Fortress Round 5 Chicos Lo vamos a dar aquí Lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Chicos Si veo que llegamos a 120 likes Yo me comprometo a hacer un baile De introducción del vídeo No como el que puedo hacer otras veces No Un baile Una coreografía En condiciones ¿Vale? Así que nada chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Como siempre Comentarme Suscribiros al canal Si no lo estáis Activar la campanita De notificaciones Y os espero En el próximo miércoles En el canal de TGN En español Adiós Adiós